Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos... ¿Qué es ese ruido? A ver, un poquito de por favor. Vamos a hablar de unos números y total, vamos a morir todos. ¿Pero qué dice este? Nada, orden del día, punto primero. ¡Emini! No me toques la espalda sin avisarme, por favor. Se me ha olvidado de decir que apague los teléfonos móviles. Da igual. Punto primero.